En varias plataformas de comunidades en línea coreanas, los internautas han estado hablando de una supuesta aprendiz aún no revelada de SM Entertainment, donde está siendo reconocida por su apariencia. Esta joven aprendiz supuestamente aparece en un video publicado por SM Entertainment Rocky. Después de ver el video, varios internautas se dedicaron a compartir fotografías de la supuesta persona que aparece en el video. Según los internautas, dicha aprendiz es la segunda persona desde la izquierda. Lo que sorprendió aparentemente a muchos internautas es la revelación de que esta aprendiz nació en el año 2005, y como una de las supuestas aprendices a idols de SM Entertainment, abundaron las especulaciones de que podría debutar como parte de su próximo grupo de chicas. Sin embargo, así como dejó a muchos internautas asombrados por su apariencia, muchos están cuestionando la naturalidad de esta, donde incluso algunos los internautas ya la están acusando de someterse a cirugías plásticas.